Expresándote todo mi amor con esta canción Porque desde que entraste a mi corazón Todo ha sido fantástico Con esta canción te la dedico Simplemente DJ Scorpio Es de trafiqueros a Ciri Estas en el canal oficial Famositos del barrio HD Si yo si te dije que te sientes bien Desde de lejos Si ya no aguanto más estar sin ti Las ganas de la mente que esta soledad Me están matando Si yo no aguanto más estar sin ti Que yo quiero hablar contigo Pa' entender pa' lo que siento Que si mi cena es lo mismo Que si mi cena me muero Regálame solo un momento Y verás que no te di mi intento Así que me vuelvas a besar De esa forma especial Quiero estar contigo en un mundo ideal Solo fui yo como antes Elegante Demasiado elegante Me muero por pesarte Yo quiero abrazarte Muero por sentirte Y quiero decirte Me muero por pesarte Yo quiero abrazarte Muero por sentirte Y quiero decirte Que yo No puedo más Si tú no estás Te necesito junto a mí Y ya Realidad Destino más novia Simplemente Oíntico trafico Me muero por pesarte Me muero por pesarte Solo yo para mí te salve a amar Me muero por pesarte Te salve a amar Siempre he sido yo Tu mejor amante Es más elegante Me muero por pesarte Solo yo para mí te salve a amar Me muero por pesarte Solo yo te salve a amar Si tú no estás Si tú no estás Yo tu mejor amante Es más elegante Me muero por pesarte Yo quiero abrazarte Muero por sentirte Y quiero decirte Me muero por pesarte Yo quiero abrazarte Muero por sentirte Y quiero decirte Chanel con mi auto en escorpión Si tú no estás a mí te salve a amar Solo yo te salve a amar Azteca Se te salve a amar Yo quiero abrazarte Como mmmm Você no está a mí me muero por pesarte Expresándote todo mi amor con esta canción Porque desde que entraste a mi corazón Todo ha sido fantástico Estás escuchando a DJ Jazzy Simplemente DJ Scorpio Desde Trafiqueros City Por el placer de ser Colectivo Trafiqueros